Quiero ver quién anda más al lado de ustedes dos Vamos a jugar piedra de papel de tijera a las 3 veces y se queda sin comer uno Vamos a ir a la definitiva Piedra de papel de tijera ya Te quedas sin comer Vos te quedas sin comer Tengo un personaje también, fíjate, de Batman que he metido ¿Por qué me estás grabando sin destino? Ajá, que tenías un consuelo, dí No, te digo que tengo un personaje de Batman que en la fila mi video no lo he visto No, no lo he visto Es Batman, ¿no? No, o parece que sí Es completamente todo lo real a un superhéroe Ajá Ya, ¿me entendés? Pero es panzón, así ve Pero Batman no es panzón Pero este sí, porque este es Batman Miren que la ya se viene acompañada conmigo Ya nos acompañamos gente Quiero ver esa máscara, quiero ver como quiera ¿La querías poner? Ajá Póntela Tú me miras así como Gatubela Te ves mala, fíjate Te pego, creo que ese es tu personaje Tengo la capa también Son los que seré Gatubela preñada Con gatitos Gatubela con gatitos, esperando gatitos, los meninos miau Bueno, palancitas, palancitas Nos hemos venido acá A casa de mi querido Julio Le dije pues que ya que andaba allá por mi casa que me dieras ray Sí, es porque yo me fui y no pensé que iba a venir Aquí sí, sale uno y le entran dos Así me quedo ahora en la casa Porque yo fui y me dice ya, mira, me voy con vos Sí, aprovechando que pues por mi panza que... Y yo le dije va, te vayas en tu carro No, es que vos me vas a dar ray Eso no me lo sabía Ajá, entonces bueno y un solo se vino conmigo Y como después de aquí pues ya no sé hasta cuándo la voy a volver a ver a la llanza Eso sí vos, porque ya... Yo me voy para Estados Unidos Un minuto de silencio Yo me voy para Estados Unidos también De verdad te vas a ir Bueno, ya que sos mi invitada todos estos días que te vas a quedar solo uno, Eva Ah, ya vamos a ver Bueno, no sé cuánto va a durar este acompañamiento de amigos Pero lo que le quiero decir es que ahora le he dicho a la llanza es que Cumpliéndole sus antojos La voy a llevar a comer pupusas a un lugar que está Para chuparte las uñas y la tierra de las uñas Están bien ricas en este lugar Y pues ahorita le estoy aquí arreglando donde va a quedar a dormir Porque le voy a otorgar el cuarto porque me dijo Yo normalmente tengo otro cuarto allá donde yo vivía antes Tiene su cama, tiene aire acondicionado, tiene todo Pero ese cuarto para entrar allá Tienes que pasar aquí por este costado O tienes que pasar por el costado del cuarto de mi papá Ajá Entonces me dijo la llanzi, yo estoy bien ñona Sí, salgo cinco veces en la noche Cinco veces en la noche, Eva Entonces como este cuarto, mi cuarto El que está a la par de la sala y después si yo en los baños Entonces mejor que se quedara ella aquí Porque yo lo más que solo miren es una vez en la noche Pero como tiene allá, tiene espacio Allá puedo salir a echar la arañita y regalar plantitas Entonces aquí te va a quedar súper bien Para que vayas al baño a la hora que quieras Así que ya se lo estoy aquí dejando el cuadro a ella Ya la bebés, claro Sí, aquí ya me quitó un gran bulto que tenía por acá Sí, es que como estaba lloviendo mucho en el país y tenía la ropa Ya está, me enseñaste la ropa Miren, dice que todavía le faltan unos 10 años más Todavía le faltan unos 10 años más Hasta que llegue alguien Hasta que llegue alguien que de verdad Quiera tener una vida juntos Una vida en equipo Cuando encontras una civilizada Cabal Sí, cabal Literal, desde ahí Que podamos trabajar, compartir, entenderlo de la mejor manera Y que queramos realmente vivir una vida juntos Ser un equipo Ser un verdadero equipo No que uno sale más que el otro Exacto Así que por el momento estamos bien Estamos trabajando en nuestros sueños Y trabajando para que el día de mañana Mis futuros hijos y mi futura mujer Mira que voy a marcar las manos Tengan un lugar digno donde vivir Donde estar Ya empezamos por el cuarto Sí, ya empezamos a remodelar Solo necesitamos la mujer Yo no le había enseñado a la gente en mi cuarto A ver Es verdad Sea así medio o así Pero nunca les he dado un tour Ay yo he sido la atrevida Está bien, dale Entonces Pero ya vamos a arreglar este desorden No, esa ropa está limpia Lo que pasa es que ha estado lloviendo mucho Ajá El huracán Mi madre me dijo Entonces me la dejó aquí Entonces yo la tengo que durar ¿Cuál huracán? El que estaba Sí El pelote por Lleve 5 veces en el día Pero nos ha llegado a la colita Por aquí Cabal Vamos a durar un par de días acompañados A ver qué tal nos va Si nos agarramos del pelo De ahí les vamos a estar mostrando más adelante Nuestras aventuras en el canal de él Tanto como en el mío Mientras tanto pues Gracias ahí por recibirme viejito No, pues estamos Yo me voy a hacer cargo de estas mujeres bichas Que coman Que traguen Yo le voy a invitar a algunas cosas ahora No pues No me hables de tragar Porque ahorita vos No te preocupes Te vamos a ir Ahorita si tragamos con galón No Ya dijiste Nos veremos más adelante peloncito Chao muchos Bueno mi gente Ahorita vamos de camino A probar unas ricas pupusas Que hice a ti Que son buenísimas Que me va a chupar los dedos La mano y el brazo ¿Y el subarco te vas a chupar? Ay no ¿Sabes que me estaba acordando hace poco? ¿De qué? Cuando se te ocurrió La brillantísima idea De decirnos que te había picado una culebra Ah El campeón de aquí fue Ajá Estamos esperando a Joran bichas Si ahorita nos va a acompañar ese ablantín Ahorita ya lo voy a retomar vos Porque Este, él me dijo que grabáramos Ajá Y yo le dije Fíjate que tengo varios compromisos Y no puedo pero yo te voy a avisar Bueno ya habíamos quedado Y después le dije que ya no iba a poder Va Y le escribo y Me dejó valiendo Ajá Así que ya lo voy a ver Expuesto Ajá Así como resentido Hola chicas Hola Ajá Hola chicas Con que me dejaste ignorada el mensaje ¿Verdad? Hola Eileen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora No ahora No ahora Antierro Yo creo que antierro Cuando te dije pesame Ya no me contestaste Si, es que estaba algo culpadito No, estaba bravo Mira, pero hoy te siento diferente Así como con más musculo Más seco Con más musculo y segundo día Que vamos, ahorita me he hecho leña Porque piernas ahí se vienen Ese Brian me agarró como... Y vos que lo andas dejando allí? Lo agarran como... Es que como no hablando cuidado Hoy no estuvimos porque la Elin tuvo que hacer 45 minutos de cardio Yo era el que suave Y fuimos al super y ahorita Llegando íbamos a la casa y nos cambiamos Ligerito, no pero ya te nota el cambio Porque si El cambio de... Ese chiste Y ahorita para donde vamos Atilio? A comer pupusas Imagínese Atilio lo que... Y el es... Es tu segundo día no te va a afectar Si no me afecta Y así voy todos los días Apenas un mes De Ayote me dice Atilio Mira, me dice Atilio así Ahí está la Jansi, mira Allá es una chica figna antes del embarazo Y se puede De Ayote no hay problema Jansi Ah, ya se rió No, pero... Dale paja Pero me dice Atilio así Yo le digo Me dice No me hace daño No de Ayote Pedí Lo mismo Pedí de pollo No, pero me dice así Ve Yo te puedo dar consejo Ya tengo más de un año Consejo de Arturo Consejo para que... De Arturo No de Ayote Segundo día es que esto va a afectarle Y vos no fuiste ahora a Atilio? No, como anduve allá por Calasayaba Aquí llegamos ya ve Si, llegamos a la pupusaria Ah, qué Si Bueno, oye Llegamos Te he traído a una pupusaria Para mi La más rica de Calasuzzi Ah, chévere Entonces vamos a comprobarlo Tan rica Ya la he probado yo también Pero vos no vas a comer ahora? No, yo no voy a comer Yo voy a prendirme Nada más Una coca Ah no No se vuelve tampoco No te vas a arrepentir De aquí donde te hemos traído Bueno, vamos a probar las pupusitas A ver qué tal Te va a gustar Yo sé Que te va a gustar Ya vas a ver Te vas hasta chupar los dedos Y los sobacos Ya Se lo iba a ir Ya pasó? Ya te notan los músculos, hijo Pero en la panza Ya se me marca Pero el... ¿Cómo se llama? La lonja Así que vamos a esperar las pupusitas A ver qué tan cierto es No, te vas a arrepentir Aquí no te vas a arrepentir Aquí nos acomodamos, ¿no? Sí, aquí a este lado quedémonos Sí, aquí a este lado quedémonos De chido Mira, este es el nombre Bienvenidos al Maquillis Wack Así se llama la pupusasía Que poderosa Mira, hermana, y aquí ¿Cómo hace este para adivinar cuál es cuál? Qué maravante está Qué maravante está Esta es la de Jalapeya Esta es mía Esta es mía Esta igual en el tiktok Fui jol con queso, revuelta No, pues a mí me dijeron que... Ah, miren No, la de Ayote La de Ayote es la que viene abajo Vaya, vaya Capitanes de la Fuerza Ante tiktok No, hijo de polla Ante tiktok Gracias, muy amable Gracias 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 La que está hasta abajo es de Ayote Vaya, miren ¿Quién pide Ayote? Yo no, las de Ayote No, pero Brian, si estás viendo este video Gracias al fallo Atilio se va a comer tres de estas grandes Jajaja Dale Madre si es pajero Yo mañana voy a hacer cardio, 20 minutos para mí Gracias Bueno Entonces ¿Cuáles son las? Las mías son Yo pedí una de Ayote Dale La de Ayote Y el carambo Ah, ya, métala Vaya Una de esas Esa, mira Agarra una de esas, Jansi Porque esa es de revuelta Esta es la de Y de Fuerza con queso Son dos Creo que pediste de esas De Fuerza con queso Si, dos Pide este po' dos Ponte el frijol con esta Ay, no Fue la gran mona Succa Que grande Jajaja 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 ¿De cuáles pediste? No, yo solo pedí revueltas Chiquitas Si, chiquitas Estas son de pollo Vaya, mona Maje, pero te puedo ayudar con una de pollo, va Si, ahí te lo voy a dar Va, tirar aquí Me voy a reventar el pecho, Maje, por ustedes Bien sacrificado Quiero ver quién anda más al lado de ustedes dos ¿Qué? Vamos a jugar piedra, papel, tijera A las tres veces Se queda sin comer uno ¿Quién gane a las tres veces? Puta, como es eso Jajaja 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 La que gaste ahora La primera La que gaste ahora La primera No, tres Dos de tres Se queda sin comer una hora en el cargo Tiene papel de tijera ya Tiene papel de tijera ya Nooo No, despacio Mira para ver Si, tramposo Tiene papel de tijera ya Tiene papel de tijera ya Va, es la definitiva Tiene papel de tijera ya ¿Vos te quedas sin comer? ¿Vos te quedas sin comer? ¿Vos te quedas sin comer? Si es el que más ha perdido Espera miren si te voy a traer ahorita la salsa y el curtido Aran Tarrarán Tararán Tarrantá Vaya Ya te le dieron Esto quiere decir que a vos te conviene más ¿No comer? Si Miren que bonito aquí bichos La vos gustaria Para mí se me da la mitad de pollo Vaya Jansi aquí venimos Ustedes ya la probaron Ustedes ya la han probado Yo también Aquí en la reacción de la Jansi ¿Cuál le recomendabas vos más? no sé yo la revuelta la de queso color ojo va yo la revuelta y vos cuáles recomiendas bueno yo la revuelta se mira bueno pero dale dale si es sincera esa es la de fútbol con queso la revuelta esa es la revuelta ser sincera todavía no de esto veredicto comer comer disfrutar degustar como que están probando café de las pupusas me gusta esto que haga esto es mal que eso no es bueno es decir a vos el queso miren la de ella me gusta más el queso mira eso me gustaron cuál te gustó más la revuelta o la de ayote te gustó más la de ayote bueno a mí me gusta la de ayote la de lengua aquí venden de lengua y de piña hay una pupusaria por allá exótica que vende de lengua de vaca sabes que el ayote está así como no está bien cocido pero es la gracia ajá es saludable pues si aquí no vas a ganar calorías como aquel pensaba ajá pero mira que verbo el curtido así cuando no va a engordar no el curtido es bueno el curtido es como una ensalada fresca pobrecita la ella a mí me toca aguantar los pedos la verdad que si me pongo rebelde explosivo explosivo sabes como me gusta a mí un curtido que lleve limón a mí también qué rico curtido con limón bueno bichos provecho para todos creo que vamos a comer ahorita y ya les vamos a seguir grabando vamos a disfrutar de nuestros alimentos ahí viene bueno gente ya estuvo la cenita este ahorita cada quien para su casa para su casa alguien burro quien pidió pequeñas quien pidió pequeñas yo pedí pequeñitas pero me traían la gran pupusota de pipián así grande de ayote de ayotera es la pupusa de pipián de verdad no ¿por qué? la pupusa de pipián de no estaban buenas me gustaron te gustaron? valía la pena si me gustaron creo que si tengo la oportunidad en algún momento voy a traer a mi mami a mi amiga ahí está porque en lugares así vale la pena si y es bien espacioso mira el lugar un chivo bien bonito esa es una cara de hombre derrotado de haber comido cuántas pupusas te comiste a ti dos cuántas servilletas ocupas de grandes si callate que me lo van a cobrar yo la hice una sola me comí dos pupusas y vos? a ti Leo no seas mentiroso te comiste una así y tres pequeñas ese es más así es pajero ¿ya te diste cuenta? vaya no me estoy botando el fresco ya vieron ¿qué culpa tiene el martes? no sé pero miren yo le voy a decir algo que yo me he quedado sorprendida es que este para contar los chambres ah si va es que miren y le inventa le puede estar ahogando este hombre pero no deja de contar hasta el último design y le pone le pone cachucha zapatos corbata todo el chambre chismoso o sea la verdad pues pero es que a mí me gusta contar los chismes con detalles con lujo de detalles porque cuando a mí me cuentan un chambre un chisme de que no me cuentan bien ahí vas a preguntar y tal cosa y tal cosa decirlo bien eso es cierto eso estoy de acuerdo eso está perfecto y cuando me cuentan algo me gusta porque si no uno está preguntando y tal cosa tal cosa que te digan entonces uno queda así te enseña que nos han metido los dos no a mí me gusta que me lo cuenten con lujo de detalles preguntarle a los suscriptores a no les gustan los chambres a todos nos gusta el chicle a todos nos gusta pero mira ahí sale Aileen que te puede decir la verdad si o no que Oran hasta sombrero le pone los chambres Oran estaba no por eso pero no de sombrero es como que yo le pongo los detalles lujo de detalles yo digo a la hora a la fecha y a la tercera no es que lo he inventado pero eso era de broma lo que estabas inventando lo que te estaba contando si era cierto si eso si era cierto ay que la otra persona bueno vos vas a estar conviviendo estos días con nosotros y te vas a dar cuenta que la otra persona estuviera bromeando conmigo mire él a veces se inventa pero por bromear va se inventa cosas ahí con un bicho pero yo no sé si esto que estaba contando es verdad o es mentira por estar inventando cosas así el día que estés diciendo la verdad nadie le cree no le creemos no mira lo que te estuvo contando que no le creía a Alfredo de que Alfredo no le creía ah pero pero en el aspecto de Alfredo porque como hacemos contenido entonces él decía no me estás haciendo una broma no no te creía pero si era cierto vaya pero no te creía igual como si yo vengo y te digo mira préstame una gran cantidad de dinero vos vas a decir ajá estás grabando no te creo más vaya por eso porque vas a pensar que estoy no pero no 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 y este este maje manda hacer camisas de Alfredo con la cara de él y las vende 5 dólares en la marketplace ya te verás acá otro jefe y vende también terreno gente si ven un terreno por ahí desolado avísenme ten cuidado no voy a aparecer tu terreno ahí que el maje mete a las casas a promocionar los terrenos y no es paja esta casa mueblada miren gente a puerta cerrada nunca he grabado casas solo terrenos si y no es paja tenerle miedo no si a ver son un poquito chambrosas me cae bien a mi la gente chambrosas me cae bien muy bien no pero me gusta la gente que trae chismes pues no la que solo inventa cosas te más inventa y los tiene también no no eso que te dije es cierto a ti le podemos llamar ahorita ya abogándose ajá y yo le dije el karma te lo va a cobrar ay cabal me estaba comiendo una de chile no 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 invitamos a ti de la harina y a joran franco franco y ailin de franco no es así no ailin pero como te has puesto en youtube solo ailin va así mira si estas sufriendo de algo haz esta señal ajá así hacen ajá así hola y ailin ailin ya sabé ailin 二 aile saludos y bendiciones ¡Gracias!